La zona de Chiquitanta fue el segundo escenario de desfile cívico escolar donde el burgo maestre junto a las autoridades disfrutaron del evento cívico patriótico. Al terminar el desfile el alcalde premió a los tres primeros puestos que participarán en el gran desfile central este 22 de julio. Gracias por ver el video.